Música Música Un patazo es un ladrón de esos que cabezan las Una empresa de que borra para muchos millones Es un hombre rico, no le falta robar Pero siempre quiere tener mucho más Música Juntos periodistas y contra policial No sé de abogados, no los que valen calas Dicenlo en un vicio que otro varía semana Música Vamos, vamos para acá, sin que no van de igual Si no es una casa y todos como si nada Música Música Música